Luego de que la Secretaría de Relaciones Exteriores, SRE, recibiera esta mañana un documento del gobierno de Estados Unidos en el que mencionaba las intenciones de regresar a México a migrantes rechazados de forma temporal, el comisionado del Instituto Nacional de Migración, INM, aseguró que el país no tiene la capacidad operativa para recibirlos. La SRE detalló que el asilo a la comunidad migrante procedería para las personas que hayan sido aprehendidas o entrevistadas por Estados Unidos, y agregó que las autoridades mexicanas darían cumplimiento al derecho soberano de aceptarlos o recibirlos, tendrán derecho a un trato igualitario sin discriminación alguna y con el debido respeto a sus derechos humanos, así como la oportunidad de solicitar un permiso para trabajar a cambio de una remuneración. Página por delante www.https.co.rcv8n2sxlspeed.twitter.com www.https.co.rcv8n2sxlspeed.twitter.com www.https.co.rc.mx December 20, 2018 Por su parte, Tonatiuh Guillén López, comisionado del INM, aseguró que habría que realizar otro tipo de revisiones debido a que operativamente el instituto no puede resolver el asilo de inmediato porque la ley de migración no aplica y se debe crear otro procedimiento, solo les pudiera insistir que operativamente el instituto no podría atender esto en el corto plazo. Habrá que hacer otro tipo de revisiones. Y, segundo, la ley de migración tampoco nos favorece en este tipo de iniciativas, entonces habrá que hacer un procedimiento adicional con la misma ley de migración. Porque la ley de migración no lo permite. De acuerdo con Zócalo, en conferencia de prensa el comisionado anunció un programa para combatir la discriminación a los migrantes y las personas refugiadas, y detalló que una vez que los migrantes entraron a territorio estadounidense México ya no puede aceptarlos de vuelta. Guillén reiteró que por el momento México no cuenta con regresos de migrantes y no pueden recibirlos porque no hay condiciones. En estos momentos no tenemos regresos de esas nacionalidades, no puede empezar a operar. No podemos recibir, no sé si soy claro, no podemos recibir, es decir, no estamos en condiciones de recibir. Con información de Zócalo, El Sol de México y la neta noticias foto, Omar Martínez, C-U-A-R-T-O-S-C-U-R-O Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Querida.